Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube de Pérez Fotografía. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que está sonando últimamente que es la teoría del color y las armonías de color. Y lo que vamos a hacer nosotros hoy va a ser, vamos a hacer, bueno, pues una pequeña introducción sobre esto, sobre lo que es y cómo lo podemos utilizar y luego vamos a ir al ordenador y os vamos a enseñar pues los diferentes tipos de armonías de color que existen y también pues su uso con ciertas fotografías que nosotros hemos hecho y hemos utilizado pues esta teoría para realizarla. Entonces, lo más importante ahora sería pues saber qué es una armonía de color o qué es tener una foto con una composición armónica. Entonces, básicamente, pues como hemos comentado, la armonía de color es ordenar los colores en una composición. Podríamos decir que una foto sería armónica en cuanto a color cuando los colores que la componen pues guardan una relación entre sí, ya sean modulaciones de un mismo matiz o puedan tener ciertos matices, pero que guardan una relación entre sí. Tener en cuenta que una buena composición cromática suele tener un color predominante y el resto suele guardar una relación con este color principal o color predominante. Los colores también pueden evocar pues sensaciones, sentimientos y pueden ir, pueden variar, obviamente, pueden ser de carácter negativo o de carácter positivo. Un ejemplo puede ser, pues por ejemplo, el rojo o el blanco. El rojo suele evocar una sensación de amor, una sensación de pasión, pero también puede evocar una sensación de violencia si lo utilizamos como, pues por ejemplo, como un simbolismo de la sangre. El blanco, por ejemplo, pues suele tener una sensación de pureza, de inocencia, aunque también es cierto que depende aquí un poco de la cultura y del color que utilicen en ese tipo de cultura. Por ejemplo, en las culturas asiáticas sí que hay ciertos colores, pues que el simbolismo que tienen es diferente. Ellos usan el blanco, pues por ejemplo, para simbolizar la muerte en lugares como, por ejemplo, India, porque así es como se visten los que van de luto a un entierro. Entonces, dependiendo de la cultura, pues la simbología de los colores puede variar. Entonces, esto también tenerlo en cuenta. Lo siguiente, pues también tenemos, ya sabéis, tenemos colores que van de cálidos a colores que van a fríos. Normalmente, los colores cálidos suelen también evocar un tipo de sensación diferente a los fríos, como puedan ser, pues los cálidos suelen tener esa sensación de entusiasmo, de alegría, de incluso dinamismo. Y sin embargo, pues los colores fríos suelen evocar también otra característica diferente, como pueda ser más serenidad, más calma o incluso lejanía. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hacer un resumen corto de esto, de esta introducción. No quiero liarme demasiado con ello. De todas formas, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, dejadla en los comentarios. Cualquier cosa que queráis preguntar, aquí estamos para contestarla. Y nada, después del rollo que os he soltado ahora de esta introducción, vamos directamente a verlo en el ordenador. Y os vamos a enseñar cómo componer una fotografía para que los colores sean armónicos y destaque y tenga un impacto visual mayor. Vamos al ello. Bueno, vamos a pasar al ordenador, como hemos comentado antes. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar hablando de los cuatro tipos de armonías que vamos a ver hoy. Vamos a ver armonías entre complementarios, entre colores complementarios, armonías entre adyacentes, armonías en analogía o armonías entre análogos y armonía en triada. Tenemos también otro tipo de armonía que se llama la armonía monocromática o armonía entre monocromáticos, pero no vamos a hablar de ella. Vamos a centrarnos en los cuatro que he mencionado antes. Empezamos con armonía entre complementarios. Y lo que debéis saber básicamente es que la armonía entre complementarios es la mezcla de dos colores que se encuentran opuestos en el círculo cromático. Aquí veis el círculo cromático y si nosotros lanzáramos una línea recta, pues aquí podéis encontrar que el color complementario del violeta es el amarillo. ¿Qué quiero saber el color complementario del rojo? Igual, lanzo una línea recta y aquí tenemos que el color complementario del rojo es el verde, del azul verdoso el rojo anaranjado, del naranja el azul y así sucesivamente. Vamos a mostraros unos ejemplos ahora para que veáis lo que crean este tipo de armonías o el impacto visual que tiene. Es muy importante saber que este tipo de armonía entre complementarios nos va a dar un contraste muy acusado, un contraste bastante fuerte y va a crear un fuerte impacto visual. Más que nada porque este tipo de colores cuando se asocian se refuerzan mutuamente. ¿Vale? Entonces así es como crea este contraste y este fuerte impacto visual. Aquí podéis ver que tenemos un... Ah, perdón, se me había parado el ordenador. Ahora sí. Vale, pues aquí podemos comprobar que tenemos una armonía entre complementarios entre dos colores principales que son los que más destacan en la imagen, que en este caso es la imagen del cielo y del reflejo. Y aquí tenemos dos colores principales. Uno, bueno, un color principal que es el que más nos llama la atención, que es ese amarillo-naranja que tenemos en la parte izquierda de la imagen, que es del atardecer. Y aquí tenemos su color complementario justamente en la parte de la derecha. Por eso crea ese contraste y ese impacto visual tan fuerte en la imagen. Si nosotros lanzáramos una línea de este azul-violáceo que hemos comentado del cielo a su color complementario, pues aquí lo tenemos. Amarillo-naranja, azul-violáceo. Azul-violáceo el cielo, amarillo-naranja el cielo de la parte de la izquierda. Entonces aquí tenemos una armonía entre complementarios. Vamos a abrir otra foto. No me quiero extender mucho porque lo que quiero es que lo entendáis, pero no quiero que el vídeo sea demasiado largo y demasiado pesado. Entonces vamos a abrir otra imagen. Por ejemplo esta que es nocturna, no se nota tanto porque obviamente es una imagen nocturna y los colores no son tan vivos, pero también se va a notar. Aquí el color predominante de la imagen, porque siempre normalmente suele haber un color predominante en la imagen y lo que debemos hacer en la composición es intentar que los demás tonos vayan en armonía con el color principal. En este caso nuestro color predominante es el verde, el aurora boreal, y tenemos pues un color rojizo en las cabinas que tenemos aquí en el primer plano. Entonces pues también estaríamos hablando de una armonía entre complementarios. El rojo y el verde son colores complementarios. Vamos a pasar a la última. En esta no solamente tenemos creado un fuerte impacto visual por colores, sino también un fuerte impacto visual por la composición en sí. Tenemos unas flores bastante cercanas al primer plano y esto también nos da una fuerza muy importante en la imagen. Pero no vamos a centrarnos en eso, vamos a centrarnos básicamente en los colores. Aquí veis que el color predominante de la imagen es básicamente el naranja y el azul. Pero lo principal o lo primero que se nos va a la vista es posiblemente al primer plano. Entonces el primer plano tenemos un color anaranjado muy vistoso en la parte de arriba de las flores y luego tenemos un azul muy azul en el lago. Que bueno, pues ya lo sabéis o ya lo podéis intuir que el azul y el naranja son colores complementarios. O sea que aquí tenemos una armonía entre colores complementarios muy bien realizada. No solamente el naranja de aquí, sino que también tenemos otro tipo de naranja, aunque es un naranja un poco más amarillento. Pero bueno, también podemos considerar que este azul puede ser un azul un poquito... Bueno, no, justamente este no es violáceo. Pero vamos a quedarnos con esto. No vamos a entrar en demasiados detalles. Para que lo veáis, tenemos un color naranja y un color azul, con lo cual aquí estamos teniendo una armonía entre complementarios. Siguiente. Vamos a ver la armonía entre adyacentes. Y básicamente esta armonía se encuentra a los lados de su color complementario. Por ejemplo, si cogemos los colores adyacentes del color rojo, pues serían el amarillo verdoso y el azul verdoso. ¿Por qué? Porque están al lado de su color complementario. O sea que el rojo, lanzamos en la línea su color complementario y cogemos los dos colores a sus lados. Sería el azul verdoso y el amarillo verdoso. En el caso de ver los colores adyacentes del color azul, pues serían, lanzamos igual una línea a su color complementario y cogemos los colores de los laterales, que serían el rojo anaranjado y el amarillo naranja. Ah, mira, incluso pone aquí colores análogos al amarillo. Pero bueno, sería el amarillo naranja, que serían naranja y amarillo. Vamos a abrir esta foto para que lo veáis aquí. Y aquí tenemos, pues, un ejemplo claro en el cielo. Aquí tenemos un azul bastante evidente en el cielo. Y luego tenemos, vamos a hacer la línea para que lo veáis, azul, naranja. Entonces deberíamos tener un amarillo anaranjado y un rojo anaranjado. Y aquí lo podéis ver. Pues tenemos el azul en el cielo, en las zonas del cielo, que está justo por debajo de las nubes, por detrás. Y tenemos un amarillo anaranjado, que sería esta parte de aquí, toda la parte del horizonte, más cercana al horizonte. Y luego tenemos el rojo anaranjado, en la zona más alta de las nubes, que es ese color anaranjado. Con lo cual aquí estamos creando una armonía entre adyacentes. También, si queréis ir un poquito más lejos, también podéis ver que en el primer plano, pues, tenemos otro tipo de armonía de color. Que es, a ver si la podéis adivinar. ¿Qué armonía creéis que tenemos en el primer plano? Pues muy bien, tenemos una armonía entre complementarios. Porque tenemos un color rojo, que es el que destaca, sobre todo por la parte de la roca principal y por lo que la bordea. Y si nosotros dibujamos en la línea recta, pues nos encontramos que su color complementario es el verde. Y aquí tenemos una parte de la roca, la cual está bastante verde. Y nos crea ese contraste y ese fuerte impacto visual por colores. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a quitar esta de aquí. O no, esta no. Y la siguiente va a ser la... Cómo crear una armonía entre análogos o una armonía en analogía. Básicamente, la armonía en analogía es un conjunto de tres colores que se encuentran siempre el uno al lado del otro en el círculo cromático. Tengo que decir que este tipo de armonía se encuentra muchísimo en la naturaleza. Muchísimo. Vais a encontrar este tipo de analogía en árboles, en sus hojas, en flores, en animales, en un montón de sitios. Entonces, este tipo de armonía la naturaleza lo suele crear ella misma. Entonces, lo vais a encontrar muchísimo para que lo sepáis. Y bueno, para encontrar este tipo de... De análogos, lo que vamos a hacer es, pues, básicamente hemos comentado que tienen que ser tres colores que estén al lado el uno del otro. Bueno, el amarillo y el naranja. Aquí tenemos el amarillo y el naranja. Pues estos serían los colores análogos al amarillo y naranja. Amarillo y naranja. ¿Quieres saber los colores análogos al rojo? Pues igual, los dos que tengo a su lado en el círculo cromático. Como serían el rojo anaranjado y el rojo violáceo. Vale, así podemos hacerlo con todo. Azul, verdoso, igual. Verde, azul. Bueno, aquí tenemos, pues, esos colores análogos. Porque tienen un matiz muy similar. Aquí podemos ver, por ejemplo, colores análogos. Pues, esta foto de Islandia. Aquí encontramos que tenemos, pues, un azul violáceo, un azul y un violeta. Un violeta lo podemos encontrar un poco más en la zona del cielo. Y conforme vamos bajando, pues, vamos encontrándonos que tenemos un azul un poco más oscuro. Que sería un poco un azul violáceo. Y conforme vamos bajando, vamos encontrando que tenemos un azul un poquito más puro. Si os fijáis, aquí tenemos una analogía entre análogos. Pues, el cielo estaba bastante plomizo. Era un día bastante malo. En el cual la luz, pues, sí que no era demasiado buena. Pero, se dio perfecta la situación para intentar componer bien con estos tres bloques de hielo. E intentar hacer, pues, esa armonía de colores que por lo menos tenga cierto impacto visual a la hora de mostrarla al espectador. ¿Por qué? Bueno, pues, porque en este momento, pues, no teníamos un cielo increíblemente rojo. Había que buscar otras maneras de componer. Y, pues, intentamos componer no solamente con los primer planos, sino con los colores también. Tener una cierta armonía de color. Muy bien, pues, vamos a pasar a la última. Y la última es un tipo de armonía que se llama armonía en triada. Vamos a cerrar este. Vamos a pasar ahora al último tipo de armonía que vamos a hablar, que es la armonía en triada. Y, básicamente, lo que tenéis que saber de este tipo de armonía es que es un grupo de tres colores que tienen algo entre sí, pero que no están juntos en el círculo cromático. Vamos a hacer un ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a formar un triángulo entre los colores primarios, que están aquí, rojo, amarillo y azul. Y aquí podéis ver, pues, que tenemos una armonía en triada con colores primarios. Si yo estos colores los moviese, o más que los colores, si moviese el triángulo formado entre los colores, pues, notaría otro tipo de armonía en triada. Aquí podéis ver que tendríamos amarillo y verdoso, rojo y anaranjado y azul y violación. Como hemos comentado, siempre tienen un elemento común entre sí, estos tres colores, y vamos a ver cuál es. Porque a lo mejor vosotros estáis pensando, y bueno, y aquí, ¿qué tienen estos colores entre sí? Si uno viene del verde y otro viene del azul y otro viene del rojo o del naranja. Bueno, pues, básicamente, si nosotros cogemos el amarillo y verdoso, el amarillo y verdoso, tal como lo dice, pues, viene del amarillo y del verde. El azul y el áceo viene del violeta y el azul. Pero, claro, ¿qué tienen estos dos colores en común? Pues, el azul. ¿Por qué el azul? Pues, porque el amarillo y verdoso viene del verde, y el verde, a su vez, viene del amarillo y del azul. Con lo cual, estamos hablando, obviamente, el azul y el azul y el azul también. Con lo cual, estamos hablando de que el amarillo y verdoso y el azul y el azul y el áceo comparten un matiz azul. Pues así, con los colores, con todos los colores. Igual, el rojo y anaranjado, pues, exactamente igual. ¿De dónde viene el rojo y anaranjado? Os dejo pensar un poco. Del naranja y del rojo, muy bien. ¿Y de dónde viene el naranja? Pues, del amarillo y del rojo. Con lo cual, el rojo y anaranjado y el amarillo y el verdoso comparten un matiz amarillo. Porque ambos vienen o tienen una base amarilla para salir o para sacar esos colores. Entonces, todos los colores están relacionados entre sí y todos tienen algo en común. Vamos a ver un ejemplo. Que, ala, se me ha cerrado esto. Bueno, vamos a abrirlo otra vez. Aquí, teoría del color. Aquí, esta imagen. La triada. Muy bien. Pues aquí tenemos esta imagen. Que lo primero que vamos a hacer es, voy a dibujar el triángulo. Empezando con los colores primarios. Y quiero que vosotros busquéis qué tipo de armonía vamos a encontrar aquí. Que ya la hemos visto. Pero quiero que me encontréis los colores. Mientras yo hago el triángulo. Venga, a ver. Pensad un poquito. A ver qué colores creéis que están presentes en esta foto. Pues, vamos a verlo. Fijaos que si giramos la ruleta o el triángulo, nos va a dar estos tres colores. Que van a ser un azul, perdón, un amarillo y verdoso, un rojo y anaranjado y un azul violáceo. ¿Dónde tenemos el azul violáceo? Pues aquí lo tenemos. Lo tenemos en el cielo. Quizá este es un poquito más claro que este. Pero es un azul violáceo o un azul. Luego, ¿el rojo y anaranjado dónde lo tenemos? Pues en el cielo. Ya lo podéis ver. Y en las montañas. Y también en la zona de los bosques. ¿Y dónde tenemos el amarillo y verdoso? Pues también en los bosques, en la parte más abajo. Con lo cual estamos hablando de que estamos creando una armonía en triada con estos tres colores principales en el círculo cromático. Y nada. Bueno, pues básicamente estos han sido los consejos o el tutorial de hoy sobre la teoría del color y sobre la teoría de las armonías. Usando el color en composición. Ya sabéis que no solamente podemos componer de una manera interesante o bonita o buena con los elementos que están dispuestos a la naturaleza o en cualquier lugar. Sino también podemos hacer una composición con colores. ¿Vale? Ya habéis visto que la foto de Islandia pues no era una foto que fuese la leche compositivamente hablando. Pero tenía un refuerzo muy importante en cuanto a armonía. ¿Por qué? Pues porque teníamos esa armonía en analogía con esos colores azules o con esos matices azules. Y eso le daba a la imagen pues un plus el cual podemos ganar haciendo eso. Muchas veces cuando no sabemos cómo componer pues las fotos ya sabéis que no van a salir bien. Entonces pues tenemos que intentar componer no solamente teniendo en cuenta los objetos o las disposiciones de los objetos en la composición. Sino también en el color. El color le puede dar un impacto y solo a la imagen y un contraste bastante interesante. Y eso puede atraer mucho el ojo del espectador. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a partir de ahora ya que sabéis cómo hacerlo. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad en los comentarios cualquier comentario que veáis o cualquier apreciación que no hayáis entendido o que queráis ver. Y nada, pues suscribiros al canal. Dadle un like si os ha gustado. No os olvidéis de la campanita también. Y nada, pues nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!